¡Hola a todos colegas! Soy Saenzai y estamos de nuevo con Danganronpa 2 y este es el segundo vídeo. En el primer vídeo hemos visto una ligerísima presentación de los personajes implicados, hemos visto que todos los alumnos de la escuela hemos aparecido en una isla del Caribe, tropical, y la cuestión es que no sabemos qué hacemos aquí, no estamos en una copia del instituto, en vez de el Monokuma tenemos una conejita, muy parecida a Monokuma, se llamaba Tsunae o algo así, y dice que no quiere que nos matemos entre nosotros. Nosotros hemos visto que aparecen personajes del primer juego, al menos tenemos seguro que aparece Togami, que han gordado 200 kilos, y el resto de personajes son muy similares, pero todavía no nos dan a entender de que sean ellos, aunque yo estoy convencido de que sí. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Antes de empezar, os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo tenéis mis agradecimientos a todos aquellos que me recomendaron jugar a este juego, y tenéis también los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, Twitch, Discord, etcétera, etcétera. Estáis invitados a uniros, a seguirme a esas redes sociales, para que no os perdáis ningún tipo de contenido que hago, y además, bueno, pues para ayudarme también a crecer. Y finalmente, tenéis el botón de unirse, si queréis ser miembros del canal, es otra forma de colaborar conmigo. Y vamos al lío, venga. ¿Puedes oírme? ¿Estás bien? Vale, esta es la primera imagen que vimos, ¿no? Parecéis bastante ido. Si te soy sincero, yo también. No todos nos sentimos igual. ¿Por qué de repente estamos todos en esta situación? ¿Me estás escuchando? ¿Seguro que estás bien? Déjame en paz. No puedo dejar solo a alguien que está así de pálido. Una playa de arena blanca. El océano de agua cristalina. Los rayos del sol dándome de lleno. El viento tropical acariciándome la piel. Yo no tengo ni idea de qué está pasando. Se suponía que iba a ir a la academia Kibogamine. Oye, ¿qué es lo que...? ¿Por qué estoy en un sitio como este? Ese conejo raro dijo que estamos en una isla tropical. Sí, tienes razón. No sé qué pasa. Eso es lo único que puedo decir con certeza. Bienvenido a la isla Dangan. Voy a explicarte los controles básicos. Con el ratón joystick izquierdo puedes mover la cámara. Si el cursor reacciona, pulsa clic izquierdo. Podrás examinar el objeto. También puedes girar el punto de vista con las teclas. Si pulsas tabulador, podrás usar un misterioso poder para ver todo lo que puedes examinar. Es muy oportuno que puedas hacer todo esto desde el principio. Ahora, por favor, examina a fondo esta playa y continúa la historia. Vale. Lo he dicho. Aquí podemos ver todo. Bueno, parece que lo importante es él, ¿no? Vamos a ir viendo. Cámara de silencio. ¿Esto es una cámara? ¿Una cámara de vigilancia? ¿Nos están vigilando o algo así? Yo no diría que nos estén vigilando. Creo que solo nos observan por nuestra seguridad. Bueno, es una partida de tiempo darle más vueltas. Mejor no preocuparse. ¿A este qué le pasa? ¿Cómo puede estar tan calmado en una situación como esta? A lo mejor solo es un tío tranquilo. El océano. El mar azul, brillante y cristalino. Es perfecto para una isla tropical. Pero, ¿qué pasa aquí? Yo jamás quise algo así. Supongo que tiene sentido que haya palmeras en una isla tropical. ¿Y qué señora palmera? Ya que estamos. Pero no es el momento de admirarla. ¿Qué hace un monitor en un sitio como este? No hay nada en la pantalla. ¿Para qué servirá? Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Estás ya más calmado? Entiendo que estés confuso después de todo lo que ha pasado. Pero, ¿por qué no empezamos presentándonos? ¿Presentándonos? Soy Nagito Komaeda. Encantado de conocerte. Es que no me acuerdo cómo se llamaba el protagonista del primer juego. Pero yo creo que se llamaba Makoto. ¿Puede ser? No estoy seguro, ¿eh? Pero sea como sea, este tío tiene que ser el protagonista del primer juego. Estudiante afortunado definitivo. Es él, tío. Es el estudiante afortunado definitivo. A lo mejor se llamaba Nagito Komaeda y yo no me acuerdo. Y aparte de presentarme... Supongo que también debería hablarte de mi talento para que sepas por qué entré en la academia, Kibokamine. Bueno, aunque te lo diga mi caso, es un talento bastante decepcionante. ¿Un talento decepcionante? ¿A qué te refieres? Soy afortunado. ¿Qué estás diciendo? No es broma ni nada, ese es mi talento de verdad. Soy el estudiante afortunado definitivo. O así me llaman, al menos. ¿Estudiante afortunado definitivo? Mediante un sorteo en toda la nación, se supone que un estudiante corriente es seleccionado para entrar. El estudiante afortunado definitivo de la academia Kibokamine. Y resulta que yo soy ese ganador afortunado. Escogido en un sorteo. ¿Eso es justo? ¿Quiero decir, tener suerte se puede considerar un talento de verdad? ¡Qué extraño! Pareces molesto. No, no, no me pasa nada. No, tiene sentido, incluso yo tengo sentimientos encontrados. Nunca se me ocurriría pensar que un estudiante corriente sin talento como yo podría entrar en Kibokamine. Al principio me negué. Les dije que no me lo merecía, pero me insistieron mucho para que viniese. Se ve que mi supuesta suerte es un talento tan increíble que ni la escuela lo comprende. Para estudiarla, la escuela elige a un estudiante afortunado definitivo cada año por sorteo. La verdad es que la academia Kibokamine es impresionante por intentar estudiar algo tan abstracto como la suerte. Y gracias a esa suerte, un tipo como yo ha sido capaz de entrar en la academia, así que no me quejo. Pero por otra parte, me siento un poco desplazado. Ah, lo siento, tengo la mala costumbre de ser pesimista con casi todo. Sí, supongo que con eso ya me he presentado. Nagito Komaeda, ¿eh? No me parece un chico muy fiable, pero tampoco parece una mala persona. Vale, ¿te toca? Vale, soy Ahime Hinata. Entonces voy a preguntarte algo. ¿Cuál es tu talento definitivo? ¿Yo? Yo, yo... Abrí la boca, pero las palabras no salían de ella. Sentí como las ideas se agolpaban en mi cabeza. Y era como si abriera un libro esperando leer palabras, sin que hubiera más que páginas en blanco. Era como esa sensación extraña. El recuerdo que trataba de recuperar se había esfumado por completo de mi mente. Sin darme cuenta, sentí como varios escalofríos de incomodidad recorrían mi cuerpo a marchas forzadas. Hinata, ¿te encuentras bien? Sí, no te preocupes. Supongo que estoy un poco confuso con todo esto. Aún me cuesta recordar ciertas cosas. Comprendo que estés compuso después de meterte en una situación como esta de repente. Seguro que lo recordarás en cuanto te hayas tranquilizado. Así que no creo que tengas que preocuparte tanto por ese detalle. Tienes razón. Supongo que de momento eso es todo en cuanto a presentaciones. Aunque no sé muy bien qué es lo que pasa. Espero que nos llevemos bien. Conseguido fragmento de esperanza. ¿Eh? ¿No acabas de oír un pitido? ¿Qué sonido tan raro? Metí la mano con prisas en mi bolsillo. ¿Eso es? Ese sonido mecánico y extraño que he oído procede del interior de mi bolsillo. ¿Qué narices es esto? Es como una tablet o un smartphone. ¿Qué hace esto en mi bolsillo? Usami nos lo ha dado antes, ¿no te acuerdas? Ah, es verdad. Tú estabas bastante ausente en ese momento. Ahora que lo dices creo que recuerdo algo, pero... ¿Qué es esto? Es un Electroid. ¿Pero qué? ¿Y tú de dónde sales? Ah, ¿te ha asustado? Perdóname, lo siento mucho. Sé cómo pedir perdón. Como una buena chica. Pero bueno, ¿no crees que es muy chuli? Ese Electroid es vital para esta excursión escolar, así que no lo pierdas. ¿Qué tan importante es este aparato? Les he pedido a todos que usen sus Electroids para recoger todos los fragmentos de esperanza. ¿Fragmentos de esperanza? En esta isla recibirás fragmentos de esperanza si te llevas bien con tus compañeros. Cuanto más estreches tu relación con los demás, podrás recoger más y más fragmentos de esperanza. Te une fragmentos de esperanza para que la flor de la esperanza crezca sana y fuerte. Ese es, en realidad, el auténtico objetivo de esta excursión escolar. Amor, amor. ¿Eh? Se ha ido. Un peluche que se mueve, habla y aparece donde quiere y cuando quiere. Por mucho que haya alguien controlándolo, es que no tiene ningún sentido. ¿Y qué es todo eso de los fragmentos de esperanza? ¿De qué va? Ni que esto fuera un juego o algo. Si esto es un juego, la verdad es que me relajaría. ¿Eso significa que no hay que preocuparse por ningún peligro? Supongo que tienes razón, pero... Lo importante es, aún no sabes nada de los otros alumnos, ¿me equivoco? En ese caso, creo que lo mejor será empezar presentándote a cada uno. Ahí también tienes razón, pero... ¿A dónde han ido? ¿Crees que también estarán explorando la isla? ¿Explorando la isla? Ya que vamos a vivir en esta isla, deberíamos averiguar todo lo que podamos de ella. Por ejemplo, cómo se llama, cómo podemos escapar, cómo vamos de provisiones y alojamiento... Así que, ¿qué tal si nos presentamos a los demás y ya de paso exploramos la isla a la vez? Ya he ido a todas partes y me he presentado a todos, pero no me importa acompañarte. Así que ahora quiere venir conmigo. Bueno, supongo que no me viene mal. Sé que me sentiría peor si me quedara solo. Vamos entonces. ¿Pero seguro que esto está bien? ¿Podemos relajarnos tanto en una situación tan extraña? ¿Será el clima tropical? ¿O será culpa de... cómo se llamaba... Usami? ¿Qué pasa, hipnata? Vámonos. Vale, voy. De todos modos, si esto fuera una pesadilla, no sé si ha empezado todavía o no. Buf, qué clase de pesadillas está. Ahora puedes usar el Electroid. Con él podrás comprobar la información que quieras a lo largo del juego. Puedes abrir el Electroid con el F1 o botón X. Sencillísimo, vamos. Incluye las reglas de la excursión escolar, así como varias fichas personales que contienen la información de todos. Hay varias funciones dentro del Electroid. También puedes guardar y cargar tu partida dentro de este y no olvides echarle un vistazo a la página del sistema. Pero espera, que aún hay más. También puedes ver el registro con el F2. Y eso es todo lo que hay en el Electroid. Te recomiendo encarecidamente que trastes con él. Ahora puedes continuar la partida y buscar a los demás. Ah, es cierto. Para salir de la playa solo tienes que pulsar la tecla R. Ok. Creo que todos los demás están explorando la isla, ya que se supone que tenemos que vivir. Bueno, exploramos la isla, bla, 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 bla. Esto es lo que ha dicho antes. Mapa. Regalos, regalos, fichas personales, normas escolares, mascota, sistema, guardar, cargar, registro, volver. Ok. Y aquí es para salir, ¿no? Ah, no, esto es el registro. Para salir era el R. ¿Quieres salir de aquí? Sí. Ah, sobre lo de explorar, la isla. Parece que han instalado un mapa en la isla en los Electroids. Si usas esto deberías poder encontrar a todo el mundo sin problemas. Para ser sincero, antes de llegar a esta escuela busqué información sobre todos en Internet. No es que conozca a todos a la perfección, pero seguro de que puedo darte información útil. Espera, ¿ese tipo de información está en Internet? ¿No lo sabías? Esta academia es tan popular que hay foros dedicados a sus estudiantes. Entonces, ¿salía yo? No recuerdo haber visto tu nombre. Seguramente me lo saltaría. Bueno, no es que sea tu culpa, que yo no me acuerde. Estoy seguro de que mi nombre salía. No me admitieron en Kyuogamie... En Kyuobag... Joder. Kyuogamine por error. En fin, yo ayudaré también, así que ¿por qué no empiezas presentándote? Vale, tienes razón. Necesito presentarme a todo el mundo en la isla, así que... Oh, mi perdón, se me ha olvidado comentarte algo. Si miras el mapa en tu Electroid podrás ver dónde están todos. También puedes viajar instantáneamente a cualquier localización con el botón B. Aparte, cuando viajes a un lugar señalado o con una admiración, la historia progresará. Es súper útil. Bueno, vamos allá. Vale, primera isla. El desplazamiento alrededor de la isla se hace en esta pantalla. Puedes moverte con las teclas TAL. Puedes correr si aprietas SID. Si pulsas Q o E, también puedes moverte hasta la siguiente área. Cuando la retícula reaccione, puedes entrar en sitios con el clic izquierdo. Probablemente ya te hayas dado cuenta, pero resulta que tienes tu propia mascota en tu Electroid. Tu mascota crece a medida que vas dando pasos, así que intenta caminar en lugar de usarle el desplazamiento rápido. Cuando termines de criar a tu mascota, recibirás una pequeña recompensa. ¡Ah, qué curioso! O sea, aquí no nos movemos en primera persona, sino en scroll lateral. Vamos a ver lo de la mascota, porque la había visto pero no me había metido. Vamos a criar un huevo y a limpiar. No sé cómo se limpia. Porque pone pulsar X. Que pulsar X... No sé. Pulsar X es en el mando. Hinata, parece que si cruzamos este puente llegaremos a una isla cercana. ¿Es seguro? Eso es lo que vamos a descubrir, ¿no? Y si no, seguro, ¿qué vas a hacer cuando estemos allí? Ok. Primera isla. Bueno, a ver. En el Electroid podíamos ver el mapa, ¿no? En la isla central tenemos esto. En la primera isla teníamos un hotel. Teníamos aquí admiraciones. Pues vamos a volver a la isla, a la primera isla, ¿vale? Porque veo que hay bastantes cosas por explorar. Así que venga, vamos. El rancho. Vamos a caer en el rancho. Corral Usami. Esto parece un rancho. Aunque no veo muchos animales. Vaya, me habéis pillado. Otra vez tú. Pero ¿de dónde sales? Si puedes saberse. Puede aparecer donde quiere y cuando quiera. El sistema me permite aparecer en todas partes. Y todo gracias a mi varita mágica chupitástica. Varita mágica, ¿eh? ¿Se refiere a ese juguete que tienen las patas? Aún así, esto es un poco preocupante. Un rancho sin vaquitas es como un equipo de fútbol sin pelotas. No sé yo si esa es la mejor forma de decirlo. Está bien, ya me encargo yo con mi varita mágica chupitástica. ¡Ahora una vaquita eres tú! ¿Cómo? ¡Ha sido todo un éxito! ¿Qué acaba de pasar? ¿Una gallina se ha transformado en una vaca? ¡Qué va! Seguro que solo es un truco, un espejismo. Yo ya lo tendría preparado antes de venir aquí. Supongo que solo quería levantarte el ánimo, pero parece que ha conseguido más bien lo contrario. ¿Un truco? ¿Un espejismo? Bueno, si lo piensas de forma racional, todo tiene sentido. ¿Cómo va a transformarse una gallina en una vaca? ¿No está bien jugar con los animales de esa forma? En fin. Mira, aquí tenemos a dos. Del Corral Usami. Corral Usami, ¿eh? Supongo que es un rancho. ¿Cómo es un conejo capaz de tener un rancho? Bueno, será mejor que no le dé demasiadas vueltas. Aunque nos vigilen por nuestro propio bien, no deja de ser vigilancia de 24 horas del día, no es algo que me agrade. A ver, Nagito... Pues sí, que tranquilo está todo. Si esa vaca ha sido criada en una isla tropical como esta, ¿no crees que tiene que estar deliciosa? Seguro que se ha criado aquí. Tal y como pensaba, una pantalla en blanco. Pero no parece un televisor normal. ¿En serio qué es eso? A ver, la vaca. A juzgar por su aspecto diría que no es más que una vaca normal y corriente. Pero, ¿cómo se explica ese truco de transformar una gallina en una vaca? A ver, el tucán... Un ave tropical debería llamarla así, ¿no? Ya no sé lo que está pasando. Ok, bueno, pues vamos a hablar. ¡Ey! ¿Y vosotros quiénes sois? Encantado de conocerte. Soy Ahime Hinata. Venga, va. ¿Y este quién es? Eh, pero no nos habíamos presentado ya. Ah, perdona. Es que se me da de pena lo de acordarme de los nombres y encima he conocido a mucha gente interesante hoy. Soy Nagito Komaeda. Por favor, no te olvides de mi nombre otra vez. Va, yo soy Akane Owari. Mucho gusto. Estudiante gimnasta definitiva. Es la que yo decía. Estás de primer juego, tío, también. Es la atleta. Owari es la estudiante gimnasta definitiva y en general es toda una superatleta. Es ella, tío. Se rumorea que es de personalidad difícil pero su talento atlético es espectacular. Sin embargo, sus técnicas y sus bases son un poco extrañas. Así que suele improvisar su rutina. Si está a gusto, rinde de maravilla pero si no lo está, pierde todo el interés y pasa a otra cosa. Qué egoísta. No pongas como lo pongas, tiene pinta de dar problemas. Aún así la llaman la estudiante gimnasta definitiva por algo. Así que verla debe de ser espectacular. No puedo verla como una alumna de instituto normal. Es que tiene el físico de un atleta olímpico. Es que tienen cuerpo ya de... Joder. De adultos. No tienen cuerpo de estudiantes. No me digas que... Ya veo. Tú eres de esos que se pierden por un buen cuerpazo. Estás gritando mucho. Sé que lo haces a propósito. Bueno, vamos a ver a la niña esta. ¿Y esta niña qué hace? Está sentada y no deja de apretar el dedo contra el suelo con todas sus fuerzas. ¿Esta que tiene ahí los gatitos? ¿Te encuentras bien? No nos hemos presentado, ¿verdad? Me llamo Hajime Hinata. ¿Eh? Yo soy Hiyoko Saiyonji. Saiyonji. Estudiante folclórica definitiva. Pliss, plas. No para de hacer esa cosa con el dedo contra el suelo. ¿En serio? ¿Qué está haciendo? Y su aspecto y su voz son tan jóvenes que no acabo de creerlo que sea una chica de instituto. El talento de Saiyonji le ha dado el título de estudiante folclórica definitiva. Como novata, la industria japonesa de baile espera mucho de ella. Ya ha actuado a nivel internacional varias veces. Parece que sus actuaciones son un éxito entre los jóvenes. Algo bastante raro en el estado actual de la industria. Pero claro, la mayoría de sus seguidores son hombres. Supongo que es porque parece tan joven. Debe ser un gusto que comparten todos sus fans. Pliss, plas. ¿Y qué estás haciendo? Pues aplastar. ¿Aplastar qué? A las señoras hormiguitas, claro. Estoy aplastando a muchas señoras hormiguitas. ¿Cómo has dicho? Si les aprietas las tripitas de cierta manera hacen un sonido genial. ¿Qué? ¿Lo hacemos juntos? Ni hablar. O vaya. Ni nada. Esta chica, su aspecto no encaja para nada con su personalidad. Otro fragmento de esperanza. Bueno, pues vayámonos. Parece que ya hemos visto todo lo necesario en el rancho. Sigamos. Siguiente ubicación. El hotel. Me imagino que será aquí donde nosotros dormiremos y esas cosas, ¿no? Ahí va. Qué maravilla de hotel. Hotel Mirai, ¿eh? Parece que lo han llamado así por la palabra futuro en japonés. Cuando dijeron que íbamos a tener que vivir en esta isla, pensaba que tendría que montar una tienda de campaña. Si podemos vivir en un hotel así de grande, creo que no tenemos que preocuparnos por estar incómodos. No creo que debamos estar cómodos, ni siquiera sabemos por qué nos obligan a vivir en esta isla. ¿Cómo puedes aceptar esto sin más? ¿A ti te encanta la idea de vivir aquí o me lo parece a mí? Bueno, es obvio que esta zona es una buena base, ¿por qué no damos una vuelta por aquí? ¿Por qué está tan tranquilo? Es como si no pensase que la situación fuera para tanto. ¿Es que ya lleva bastante traumas encima o qué? Si pulsas el tabulador y botón y aparecerá el mapa. He dicho que es tabulador, no me hagas repetirlo. Vale. Vale, y aquí sí me puedo mover en primera persona. Y aquí, lo dicho, tenemos las habitaciones de todos, por lo que veo. Si podemos vivir en un hotel así de grande, creo que no tenemos que preocuparnos por estar incómodos. Bueno, es obvio que esta zona es una buena base, ¿por qué no damos una vuelta por aquí? Porque está tan tranquilo. Es que ya lleva bastantes traumas encima que va el estreno de antes. A ver. Esta cabaña parece una habitación especial del hotel para turistas. Me imagino que siempre dirá eso, ¿no? Exactamente. Tendremos que buscar entonces la nuestra. Que la nuestra es esta, ¿no? A ver. Esta cabaña parece una habitación. Ah, vaya. Ah, vale. ¿Que será aquí, a lo mejor? Coño, yo pensaba que me dejaría entrar, pero ya veo que no. Ya está. Bueno, pues... Veo que no me deja. Pero por algún motivo, si os dais cuenta... Como me va a andar fallando el puto ratón. Ahí esto está ahí en plan brillante, pero en fin, bueno, pues vayamos aquí al frente. A ver, por orden, que tenemos aquí al gran Dujón este, al tipo duro. Es verdad, no me has dicho tu nombre. Me presento. Soy el estudiante entrenador definitivo. Nekomaru Nidai. Estudiante entrenador definitivo. Hola, yo soy Ahime Hinata. Un momento, hablas demasiado bajo, haz que la voz te salga del estómago. Y soy Ahime Hinata. O puedes decirlo más alto, otra más. Me llamo Ahime Hinata, encantado de conocerte. Yo soy Nekomaru Nidai, no lo olvides, ni aunque vayas directo al infierno. Soy el estudiante entrenador definitivo, Nekomaru Nidai. No tienes que repetir tanto tu nombre, no voy a olvidarlo. Guajaja, me parece bien. Pues sí que es ruidoso. No es solo su voz, es como si todo su cuerpo también gritara. Nekomaru Nidai es conocido como el estudiante entrenador definitivo. ¿El estudiante entrenador definitivo? Entonces no está en ningún equipo, solo los entrena. No solo los entrena, no olvides que es un estudiante definitivo. Ha viajado a muchas ciudades y ha tenido un papel fundamental entrenando a varios equipos. Por ejemplo, una vez llevó a un equipo de rugby lleno de delincuentes a la victoria en los playoffs nacionales. También salvó un equipo de béisbol a punto de cerrar y los convirtió en los campeones del país. Se rumoría que hasta está entrenando a ese famoso lanzador japonés que juega en la liga americana. Si todo eso es cierto, se merece del todo que le llame el entrenador definitivo, pero... Con esa musculatura creo que le iría mejor jugando en cualquier equipo en vez de entrenar. Ok. Siguiente. ¿Y tú quién coño eres? No me hables como si fuéramos amigos, imbécil. Uf, menudo sumo lleva este. Pero tú que miras, ¿quieres decirme algo, capullo? Alma, Kuzuriu, solo hemos venido a presentarnos. ¿Cómo a presentaros? A ver, ¿aún no os habéis presentado el uno al otro, a que no? Che. Me llamo Fuyuhiko Kuzuriu. Para que lo sepas, yo paso toda esta mierda de ser amiguitos. Estudiante yakuza definitivo. Y va con traje de vestir, qué raro, ¿no? Para tener la cara de un niño es de lo más desagradable. Kuzuriu es un estudiante de instituto, además de ser el heredero del clan Kuru Kuzuriu. ¿Eh, clan Kuzuriu? No me digas qué es. Supongo que por lo menos has oído hablar de ellos, ¿no? El clan Kuzuriu es la mayor organización criminal de Japón con más de 30.000 miembros en sus filas. Lo que significa que es el estudiante yakuza definitivo. ¿Qué es el heredero de un clan yakuza? ¿Encima del clan Kuzuriu? Por cierto, yo que tú no diría nada de su cara de niño si estás cerca, ven con cuidado con eso. Se te acabarán los dedos y él seguirá enfadado. ¿Por qué poco? Casi pierdo los dedos. Como Aida eres mi salvador o algo así. Qué exagerado. Bueno, no parece que lo digas en broma. Eh, capullo, si ya habéis acabado, ¿qué tal si me dejáis en paz de una puta vez? Wow, menudos aires, ¿no? No sé si tendrá relación con el estudiante yakuza definitivo del primer juego. A lo mejor es un hermano pequeño del que no habló. En fin, vamos a ver quién es esta. Esta fotógrafa, ¿no? Porque tiene una cámara. Eh, ¿tú no eres ese chico que estaba tirado en la playa antes con la cara escondida entre los brazos? Eh, sí. Eh, no seas tan debilucho, ¿me oyes? En momentos como este los chicos tienen que proteger a las chicas. Supongo que sí. ¿Quieres que me presente? Si no me equivoco aún no lo he hecho. Veamos, soy Mahiruko Izumi. Espero que nos llevemos bien. Estudiante fotógrafa definitiva. Era evidente. Kuyo Izumi es la estudiante fotógrafa definitiva. Tiene una carrera prometedora como periodista gráfica. Yo no soy un experto en fotografía pre-oido, que es una fotógrafa joven galardonada con bastantes premios. Y ya que estamos es conocida sobre todo por su talento al sacarle fotos a la gente. La estudiante fotógrafa definitiva, ¿eh? Bueno, como llevo una cámara colgando al cuello, ya lo había supuesto más o menos. Si te soy sincera, estoy bastante tranquila. No me parecéis malos chicos. ¿Malos chicos? Bueno, es que hay bastantes raritos por aquí. No sé si es porque son estudiantes definitivos, pero es una locura. Tenía ganas de llevarme bien con todos para salir de esta isla, pero me preocupaba que las cosas no fueran bien. ¿Salir de esta isla? ¿Qué quieres decir? No lo sabes. Eso es lo que ha dicho ese peluche Usami. Después de reunir todos los fragmentos de esperanza obtenidos por llevarse bien con los demás, esta especie de excursión se acabará y podremos marcharnos de la isla todos juntos. Eso es todo lo que tenemos que hacer para volver a casa, ¿de verdad? ¿Lo ha dicho en serio? Eh, deberías prestar más atención. Esto es muy, pero que muy importante. Bueno, Hinata, ahora que sabes eso, ¿a qué te sientes un poco mejor? Si vivimos en paz en esta isla, podremos marcharnos de aquí enseguida. Así que no tienes por qué tener la guardia tan alta. Aún así... ¿Por qué hace esto? ¿Por qué tenemos que hacer algo como esto? Quiero decir, ¿se ha molestado en traernos aquí solo para que vivamos juntos y nos llevemos bien? No tiene ningún sentido. Puede que no sepa por qué estamos aquí, pero si eso es lo único que hay que hacer para volver por mi bien. En general no le veo el problema. Quiero decir, no es para tanto. ¿Que no es para tanto? ¿En serio? Nos dicen de repente que estamos en una excursión escolar y nos traen a un lugar como este. Y luego nos dicen que nos olvidemos de la Academia Kibogamine. Seguro que no es para tanto... ¡Eh! ¿Eh? No me vengas con él. ¿Vas a presentarte o qué? Llevo esperando como la tira de tiempo, ¿sabes? Ah, perdona. Soy Ahime Hinata. Encantado de conocerte. Ya veo. Ahime Hinata. ¿Eh? Siento decepcionarte, pero en mi cabeza ya eres Hinata el débilucho. Y no puedo arreglarlo. Me va a costar mucho cambiarte ese mote. Así que más vale que te esfuerces en ser más fuerte. Ya veo que ha salido escaldado, Hinata. Os lo digo a los dos. Masos vale ser más fuertes. ¿Me oís? ¿Qué carácter, qué carácter, eh? El ritmo va un poquillo lento. Pero en fin, no tenemos prisa. ¿O sí? Bueno, sea como sea, ya sabéis. Darle like, suscribiros, dejadme un comentario y todas esas cositas. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.